¡Hola! Amantes del Tennis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, hoy os traigo por fin el trailer de presentación del nuevo Tennis World Tour 2. La edición completa del Tennis World Tour 2 llegará a las consolas de próxima generación este mismo jueves. Además, pronto estará disponible una gran actualización para todos los jugadores en todas las plataformas. Aquí están los detalles del próximo parche, del parche anual, el cual se incluye la edición completa, de la que también informaremos. En primer lugar, una característica muy esperada está llegando a la derecha, el revés y los rituales para el saque, pues muchos tenistas contarán con estos movimientos exclusivos de estilo y animaciones de celebración. Con el lanzamiento del nuevo parche también hay nuevas opciones en el modo carrera, que incluye nuevos torneos de dobles y torneos oficiales. Al mismo tiempo, los propietarios de la edición Ace recibirán una actualización gratuita a la versión de consola de nueva generación y ambos también obtendrán todo el contenido del nuevo paquete de campeones, el DLC. Esto incluye una nueva competición oficial, la Copa ATP. Ahora podrás elegir a tu país y llevarlo a la victoria. Me he motivado ahí un poco, ¿eh? También se agregarán seis nuevas skins en este parche, incluyendo Andy Murray, María Sharapova y Diego Swarman, y que se unen a las otras cuatro que añadió los dos DLCs anteriores. Finalmente, incluye cuatro nuevos estadios en Londres y Melbourne, donde se llevan a cabo torneos esenciales en el modo carrera y una gama de nuevos atuendos y equipos oficiales. La edición completa incluye todo el contenido existente del Tennis World Tour 2, además de todo el contenido del pase anual, que también presenta a ambos jugadores del pack de leyendas, Marat Safin y Gustavo Kuerten. También se agregan actualizaciones técnicas y gráficas, tiempos de carga más reducidos, trazado de rayos, resolución 4K a 60 FPS y mejor física de partículas. Los gráficos y el rendimiento del juego han recibido un impulso significativo para mejorar la experiencia de juego. Disfruta de estas actualizaciones y parches en el contenido nuevo y obtenga una actualización gratuita a la nueva generación si tiene la edición Ace. Y hasta aquí el vídeo, el cual he subido en español para que sepáis lo que se ofrece. Si queréis saber mi opinión sobre lo visto, lo que me gusta y no, pues dejadme comentarios y likes en el vídeo. Si veo que tiene mucho apoyo, mañana os comentaré mis impresiones. Ah, y os dejo en la descripción un link para comprar el juego algo más barato. Y también el canal de Discord de Tennis, que gracias a ello, pues me entero antes de estas noticias y os la puedo traer rapiduti. Un saludo y hasta más ver. Adiós. Adiós.